Lo que más me erotiza en el planeta es que me paguen por sexo. Ahora, la cifra me volvió loca. Dije, qué desquiciado el que puso esto. 800 pesos. 800 pesos la hora. ¡Yo! 800 pesos la hora. Entonces imagínate tú que yo con 800 pesos la hora... ¡Chao, more, mi amor! Con 800 pesos puedo estar en este palacio que estoy, que vos lo acabás de filmar. Jacuzzi, sauna, gym. Ahora te voy a mostrar el gym, el deck, la piscina que es olímpica, el loft que es brutal, mis asistentes. ¿Cómo pago todo? O sea, yo soy una mujer que ya está consagrada exitosísima porque cada cosa que hago es un éxito. Yo no puedo decir que haya... Que me diga alguien que me nombre un fracaso de los que yo hice porque jamás en mi vida hice fracaso. Sexo.